Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname, a veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. que sea estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa ya los sufrimientos, como las palabras se las lleva el viento, por eso represo borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, o estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, vas luego despierto, y tú no estás conmigo, solo estás, mi almohada, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y cada vez, cuando te miro, cada vez, es como descubrir, el universo, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra, el sol, y salgo entre tú, y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es señal, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo al corazón, es perdonarme tú, y comprender que yo, el amor es parar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar, donde escuchar tu voz, el amor es crear, un mundo entre los dos, es perdonarme tú, y comprender que yo, y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien, yo necesito saber, yo necesito saber, si quieres ser mi amante, yo necesito saber, si quieres ser mi amante, Si quieres ser mi amante, yo necesito saber, si quieres ser mi amante, Pero contigo